Te vi mujer, te vi como encendida Cuando aquella mañana iluminada Volviste a ser mi rosa flor sin tiempo Aunque no te alcanzaron mis palabras Te vi mujer, te vi tocar el cielo Entre nubes alada, estremecida Y me perdí en tu vuelo como el viento Sumido en los suspiros de tu calma Tal vez voló tu mente Tal vez nunca, tal vez alguna vez Tal vez mañana será tu corazón Terreno fértil donde brota el amor Que hoy te hace falta Te vi mujer, te vi hasta en mis sueños Y desperté en la luz de tu mirada Para sellarte el alma con un beso Y amarrarte a mi pecho Te enamorara Tal vez te ame la vida Tal vez toda, tal vez solo un instante Tal vez la magia Hoy somos piel y paz Un sentimiento Para andar un camino De esperanza Tal vez voló tu mente Tal vez nunca, tal vez alguna vez Tal vez mañana será tu corazón Un terreno fértil Donde brota el amor Donde brota el amor Que hoy te hace falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!